El rey del camping. ¿Ese soy yo? ¿Una cerveza? Bauman es el mayor productor de éxtasis que tenemos. Usar agentes infiltrados. ¿Tenía que ser holandesa? ¿Qué? No, es demasiado. Es un camping. ¿Qué pasa? Nuevos vecinos. Va a ser súper divertido. Salud. Es un hombre con dos caras. Sé cómo soy. Puedo oleros a kilómetros. Por eso yo estoy aquí. Sé lo que hago. Te mereces más que esto. No tienes ni idea de quién soy. Quieres más y más y más.